¿Cómo es? ¿Va a ser varoncito o va a ser mujercita? Mujercita ¿Los ojos de quién ha sacado? ¿Del papá o de la mamá? Del padrastro Yo por ahí no paso Hasta el momento, ella me vende cuatro por un sol Yo acabo de darle mi huevo a todos ¡El huevo se mamó! ¿Cómo se prepara una buena chicha de jora? Cuéntasela a toda la gente el trome Muy bien, él no sabe cómo se prepara Tres, uno, por el diario trome y... ¡Bra! 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 ¡Extasiado! ¡Qué lindo! He venido al mercado unicachi Gracias a trome, la hermosa gente nos recibe así ¡Qué bonito! La verdad, estoy listo para el congreso Señoras y señores Hoy, gracias al diario papá diario trome Regalamos ¡Mil soles en efectivo! ¿Quién quiere ganarse los mil soles? Mi querido Josué ¡Comenzamos! Yo ya estoy aquí en el mercado unicachi Mira qué bonito Y me encanta ese entusiasmo de nuestro amigo Hola papá Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Siento ese orejito bonito de nuestros hermanos venezolanos ¿Cuánto tiempo hay acá en Perú papito? Ya tengo cinco años aquí en el Perú ¿Cuál está tu chicha hermano de mi corazón? Tengo que probarla Claro, claro Oye, impresionante, perdóneme Voy a probar la chicha De mi amigo venezolano No sé si será la misma chicha que tomamos acá La chicha de Jora normalmente Vamos a ver A ver Oye, papito está deliciosa Oye, riquísima ¿Cómo a qué hora se me afloja la guacha? ¿Cómo te llamas hermano? Me llamo Enrique Rivas Enrique Rivas ¿Cómo se prepara una buena chicha de Jora? Cuéntasela a toda la gente el trome Muy bien, él no sabe cómo se prepara Para que les quede claro Él solo las vende No las prepara Solo las invito a que vengan a probar Chicha de Jora aquí en de Jora Unicalchi Pro Listo A usted papito Tengo 20 soles para regalarte ¿Quieres ganarte? Ya Acógeme acá Dame ¿Cuál es el nombre de los No vayan a soplar, por favor? ¿Cuál es el nombre de los tres reyes magos? Menchor Menchor Gastar ¿Perdón? ¿Perdón? Gaspar ¿Gastar? ¿Quién va a gastar? ¿La gente que te va a comprar? Gaspar ¿Y el otro? Baltasar Baltasar Señoras y señores Gracias a Tron El diario Papá te llevas 20 soles Bueno, yo me encuentro acá con este Por favor, me están diciendo que lo firmen No, ella es mi amiga, nada más Mi reina linda de mi corazón ¿Qué haces acá? Cuéntanos cómo es un día en el Mercado Unicast Es muy bueno, yo trabajo también afuera y hago mis compras acá, cosas muy cómodas y baratas ¿Cómo es? ¿Va a ser varoncito o va a ser mujercita? Mujercita ¿Los ojos de quién ha sacado? ¿Del papá o de la mamá? Del padrastro Yo por ahí no paso ¿Cómo que los míos? Por favor, yo recién la conozco a la señora Serán en todo caso de San Gama ¿Listo? ¿Listo? Muy bien, no, mentira ¿Cómo se llama el padre, mi reina? Pedro ¿Qué vas a llevar? 20 soles, mi reina linda Rápidamente Siempre y cuando me respondas Cinco elementos que no deben faltar en una mesa navideña Panetón, pavo, chocolate, la ensalada navideña ¡Listo! ¡No se diga más! ¿La gente quiere que le dé doble? ¡Sí! Muy bien Somos dos, pues ¿Entonces? ¿Perdón? Somos dos ¿Perdón? ¿Son gemelos? Sí ¡Qué mentirosa la señora! ¡Son gemelos! Sí, son gemelos ¡Son gemelos! ¡Muy bien! Entonces, 20 para los gemelos y 20 para ti ¡Gracias, mi reina! ¡Seguimos! Aquí en el Mercado Unicachi, la gente de verdad muy linda Me encuentro con una hermosa señora Que saca adelante a su familia como buena y como gran peruana Como tiene que ser ¡Hola, mi reina! Buenos días, Pepe Lucho Bueno, acá en Unicachi me han bautizado como... Pepe Lucho Pepe Lucho Mi reina, ¿a cuánto el pavo? A tres soles Oye, mi reina Más barato que el pollo, que la gallina No encuentro fallas en su lógica ¿Qué tipo de pavos son estos, mi reina linda? Pavos de codorniz También hay huevitos, huevitos de codorniz ¿Qué hay huevitos de codorniz? Chiquito Huevito Huevito Tengo una pregunta para ti para que te lleves 20 soles ¿Cuánto cuestan las codornices? Tres soles ¿Cuánto cuestan los huevos? Cuatro por un sol Cuatro por un sol Si respondes correcto Me das tus huevos Yo te compro tus huevos, ¿ok? Ya, ok A ver ¿Cuál es el nombre del famoso reino de Navidad? Run 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 ¿Cómo se va a llamar run run? No se llama run run El famoso reino de Navidad Adolfo Adolfo, no, por favor, mi reino, no es Adolfo Adolfo, Rodolfo Rodolfo Rodolfo, el reino, aplausos Un sol para ti A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Hasta el momento A ver Hasta el momento Perdón, la señora ya está avanzando con el rocón Hasta el momento Ella me vende cuatro por un sol Yo acabo de darle mi huevo a todos El huevo Se mamó De codorniz Son dieciséis bolsitas Vendría a ser dieciséis soles ¿No es cierto? ¿No es cierto, mi reina? Sí Muy bien Ahí está Mira, acá está Para ti Te vas a llevar Cuarenta soles, mi reina linda, para ti ¿Usted sabe dónde trabajo yo? No ¿No sabe qué es lo que hago? Es que no tengo luz en mi casa Ah, no tiene luz en su casa Ah, ya, ok Yo quiero que usted se lleve plata ¿En qué va a utilizar el dinero que se va a ganar? Primera, me dijo Para comprar mis cositas para Navidad Para estar bien con mi familia Invitarles a mis vecinitos También un poquito Para colaborar con ellos Con los niños Qué bueno, mi reina Sí, amor ¿Qué estarías dispuesta a hacer hoy día? Cantarnos una canción Para poder llevarte el billete Demuéstrame cuál es tu talento A ver Ya, muy bien A ver 3, 2, 1, va Ya lo he pasado, pasado ¿Qué dice? No me interesa Ella no solamente no le interesa Sino tampoco se acuerda Ya lo he pasado Ya lo he pasado Pasado ¿Qué dice? No me interesa Nada Gracias por tanto Y por tanto Con tu amor Sigo enamorado Sigo enamorado Qué feliz estoy Qué bonito, mi reina Se lleva 20 soles Y me canta 3 canciones más De los Backstreet Boys Vamos Porque el trome sí regala Te lleva tus 20 soles Mi dinero favorito Lo máximo Gracias, corazón Vengo regalón Estamos prácticamente cerquita A la Navidad Hermano, ¿cómo estás? Bien ¿Quieres llevar 150 soles Gracias a trome? Así está Muy bien Papito, ¿cómo te llamas? Henry Henry, ¿cómo te llamas? Lensen Lensen ¿Lensen? ¿De dónde es tu nombre? De la selva Oye, qué lindo tu nombre, papito ¿Qué significa Lensen? No sé Mi papá me pusieron ese nombre Está bien, a él no saben Por qué le pusieron Lensen Pero se llama Lensen Y suena bonito, mi reina ¿Cómo te llamas? Rosa Les voy a contar De qué se trata el juego Yo tengo 4 cajas Ahorita tengo 2 Porque no me alcanza Para agarrar las otras 2 Entonces Tengo 4 cajas Tengo una caja Que tiene el número 1 El número 2 El número 3 Y el número 4 Ustedes tienen que elegir Cuál es la caja Que más le gusta Voy a dejarte a ti con las cajas Entonces Primero Para elegir la caja La regimos Los 3 A ver ¿Quién elige primero? Vamos a ver Están concentrados Muy bien El rating está bajando En este instante 3 2 1 Tengo Muy bien A ver Tú eres última A ver ¿Quién comienza entre los dos? A la Yan A la Yan A la Yan A la Yan Ahí está Ellos son Donde se hacen la tijera A la Yan A la Yan A la Yan ¿Quién comienza? Esto Lensen comienza Tú eres el segundo Y le damos la bienvenida Al inspector Ardilla Que ha llegado también papito ¿Cómo está? ¿Todo bien? Está bien ¿Qué haces por acá Por unicacho? Vendiendo ¿Qué vendes? Pizarra Pizarra Soles La otra caja Tiene 50 soles La otra caja Tiene premios sorpresas Para ustedes ¿Ok? Muy bien Tú comienzas Lensen No vayan a pensar Que las cajas No tienen número Las cajas Tienen número Mira Ahí están Si no que las han puesto abajo Pero sí tienen número Muy bien Hola ¿Qué tal? Mi reina ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Estás contenta? Primera vez que veo Así de la televisión Que viene Qué lindo Mi reina ¿Te gustaría participar? Sí se puede Bueno La próxima semana Vuelvo De todas maneras Con mucha energía Lensen ¿Qué número eliges? ¿Vaile? ¿Perdón? La 3 La 3 No abras No abras Déjalo ahí Con el número 3 Déjalo ahí Con el número 3 Papito Tú ¿Qué número eliges? El 2 El 2 Muy bien El 2 Tú mi reina ¿Cuál? El 4 El 4 Ahí está Ya Ok Y yo tengo El 1 20 soles Y te la cambio Es muy poco Muy poco dice Te doy 40 soles Te doy 40 soles Y te la cambio Algo más Algo más Y una foto conmigo No 50 ¿Quieres 50? No No te voy a dar 50 Te voy a dar 60 ¿Quieres? Ya Te la cambio Ahí está No abras todavía Le voy a dar 60 soles Papito De mi corazón Quédate por eso Ya terminó el premio Te doy 20 soles Por tu caja Te la compro Más ¿Quieres más? ¿Quieres más y más? Más y más quiero Más y más Ok 40 soles No Más Más y más No Ya no te puedo dar más Papito Mi reina Te doy 20 soles Cámbiame tu caja No Te doy 40 soles Cámbiame tu caja No A la una A las dos ¿Qué dices? A la una Ya 40 40 soles Yo le doy sus 40 soles Para mi reina Lo he comprado Lo he comprado Y lo que tiene ellas son O lo que se ha perdido ellas son Vamos a ver Se ha perdido 50 soles Está bien igual Papito Te doy 40 soles Dame tu caja No No me quedo El premio es 150 soles Dame 40 soles Rápido ¿Qué dices? A ver qué tiene A ver qué tiene Un diario El del día Para que llamas ¿Cuánto te has llevado tú hasta el momento? 60 60 Devuélveme los 60 Y te devuelvo la caja No ¿Qué dice la gente? Ahí está su suerte Suerte Su suerte Voy a hablar con el notario Señor notario ¿Qué dice? No Caja Que se quede Que se quede Tú siempre traes suerte a la gente ¿No es cierto? Sí porque nací de pie Ella nació de pie Él no quería Que le cambiara la caja Y acá tenía Y acá tenía 150 soles Ahí está Ahí está Que se quede su 20 soles El notario El notario También se lleva su 20 soles Tres una por el diario Trome Y Bra Y Bra Y Bra Una allá por ahí Bra Bueno Bueno ¿Cómo no ser fan Del diario papá Del Perú Del diario Trome Acá la señora me dice ¿Qué me dice usted? Que yo soy hincha de Trome Todos los días Con mi periódico Y la pupiletra Que me ha ayudado bastante A mi cabeza Porque me olvido Maravillosa jugada Se está olvidando un poco Pero el pupiletra lo ayuda El pupiletra Este de ayer Miren la seña Cargo mi Trome Donde me voy Cargo mi Trome La señora efectivamente Tiene Un diario De ayer De antes De ayer Este es Miren hoy Efectivamente José Mira Del 2019 Desde el 2019 La señora tiene Y tiene otro más Mira 2019 De ayer Y antes De ayer Esta sí Esta señora Sí es una fan Del diario Trome Esta señora Realmente Es una fan Del diario Trome Mi reina Y este de cuando Es también Vamos a ver Efectivamente Desde el 2016 Tiene diario Trome Sensacional Mi reina Que bonito Que me quiere decir Que gracias a la pupiletra Mi mente ya está Un poquito mejor Todo Todo Hasta el crucigrama Si Usted es una fan De Trome Le voy a regalar Su pulo De Trome Pero no No solo eso Le voy a dar Además Para que siga Comprando todo el año Trome 20 soles Mi reina linda Hermano lindo Oye Nunca había visto Una persona Que se emocionara Tanto al verme Es que es tan hermoso Es que es tan hermoso Papi No sabía que nunca Este era mi gran sueño Que me vengas a visitar Acá mi puesto Hermano El gran guarderique Oye que bonito De verdad Claro Yo soy el burrero Acá del norte De Piura De Sechura Papi Donde está el rico Aguamarina Que bonito Con razón pues La gente del norte La gente de Piura Es gente alegre Demasiado emocionado Al verte a ti también Papi Yo también te quiero mucho Ya que te gusta Aguamarina Me imagino que debes tener Una canción favorita De Aguamarina Bueno la verdad Hay una Hay una Dale papito Vamos 3, 2, 1, va Ahí voy voy Deja Deja Tranquilo Es que la verdad Estoy muy extasiado Al tenerte a mi lado Vamos con la canción Amor sincero Yo te di Amor sincero Yo te di A cambio de nada Ay no Porque esa no Qué bonita papito Gracias de verdad Quieres este Decirle algo Al diario Trome Decirle que te sientas contento De que te haya venido A visitar acá Como te vuelvo a repetir Mi sueño siempre fue Salir en televisión Ojalá salga también O no va a salir Si va a salir Tu saludo Claro Gracias hermano Te quiero mucho Muy bien La verdad bueno Un saludo a mi gente del norte Un saludo a mi mamá En especial Porque la extraño mucho Medio año que no la veo Y bueno Acá triunfando en Lima Simplemente Gracias y saludos a todos Cuídense La última pregunta ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Extasiados con orterite Gracias al mercado Unicachi Síguenos en nuestras redes Facebook También en Youtube Y por supuesto En todas nuestras plataformas Hemos terminado nuestro programa Desde el Unicachi Y ahora Nos vemos La próxima semana Chao ¡Controles! 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 Gracias.